Y a Rieta, arriba va esa pelota, cabezazo, gol, 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 gol. Gol, quijada. Defensiva generan, y aquí está, como viene desde atrás, como le saca provecho a su marcador, como le gana también en la carrera y define de forma certera, con su sello, con lo que tiene, y como casi siempre aparece quijada, Juan. Hoy Caracas presenta su versión más poderosa para el juego aéreo con Ruber Quijada. ¡Viva Caracas y Quijada en esta zampullida! ¡Bate! ¡Alan Libequil! Caracas tuvo la primera clara y ya factura el equipo de San Vicente. El cierre de Añor. Devuelve Quijada. Su retorno el Caracas. La corre ahora. Diomar Díaz. Llega Diomar para tu primero. Perdía Colombo. Diomar Díaz. ¡Gol! ¡Gol! Desa y el centro para Neumann. Contesta. Quijada. Largo el pase. Pica. El capitán habilitado. Llega Corrales para el segundo. El centro de Corrales. Y es Leque de Quijada. Marca a Añor. De frente viene. Cleque. Centro de Cleque. El feje ahora ve Quijada. ¡Gol! 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 Marca a Añor pero no puede alcanzarla. Viene Valverde detrás. Centro de Valverde para Neumann. Corta Quijada. Complementa Canelón. Venía Corrales. Le queda para Neumann. Va el tanque Neumann. El paraguayo. Suáñe con la acrobacia. Despeja Quijada. Resiste. Toca Liulla. No hay falta. Contra Saunia. Sale por eso Quijada. Corta Quijada. Sale Acuña. Liulla muy activo. Participa Corrales. Centro del Capitán. Buscando a Salcedo. Lo puede Diza. Despeje de Quijada. Participo de Quijada. Riva y despeja. Para el conjunto peruano. Salcedo. La cubre Diza. Me falta. Por eso recupera y sale Quijada. Parecía de Quijada. Levanta Diza. Pica ahora. Para buscar con todos. Lojas. Quijada. Corre Jonathan. El cruce de Quijada. El cruce de Quijada. Riva Mar. Espera Pablo por adentro. Ronnie Riva Mar. Marjando Quijada. Sube Riva Mar. Gana en Quijada. Cirino Flores, ya hay figura Le regaló Guerra, Guine, Guilherme Pira en penal de Quijada Centro con Pablo Llega Nicao Busca el remate, se perfila Nicao Lo noqueó a Quijada Que ya se repuso, perfecto Pero estiraba bien la pierna Luna Regresaba a Balsa, sacaba como podía Quijada en el esfuerzo Que es la cuota de Juvenil Del conjunto naranjado Arriba Quijada que va a sacar en el duelo Aquí la repetición El cabezazo De Robert Quijada, fíjate como se eleva Quien no la vio adentro Por Dios Vamos a ver que tan cerca pasa Elasticidad pura La elevación Escaso centímetro Aquí la pelota la termina sacando Quijada Anticipación de Robert Quijada Ante la amenaza de Maldonado Pelota abierta para Camacho Tiro al centro Camacho De cabeza Despeja por allá Robert Quijada Maldonado Buena pelota para el Chupu Un bancho Quijada con Cristian Flores Aquí el servicio con mucha rosca Segundo palo Se le va Va Quijada Queremos buscar a Patoncito Gana de cabeza Robert Quijada Le queda Yanowski Reyes Y pasó por la izquierda González Nagas La corre por acá Samuel Barberi Le queda Yanowski Reyes Atención que es muy buena esta Y va Yanowski Reyes Sigue Reyes Barberi abierto Pero bien el cruce providencial De Robert Quijada Demostró allí la madurez Balón al frente Buscando a Pérez A Nelson Pérez Allá cerró la puerta Muy bien Quijada Aquí está En el fondo Rubiño Quijada Va tocando con Robert Garcés Acaba de quitar Balón abierto Sobre la banda derecha Va pasando Castro Castro Qué buen balón Para Mena Apina El toquecito cortito Pero salía Quijada Aquí se va metiendo Uribe Atención Iba en el mano a mano Contra Quijada Mete pierna Quijada De la derecha Para un costado Quijada Otra vez la va jugando Carabobo Con Luis Guerra Se mete en el área Guerra Guerra Buscando la falta Guerra Tiraba en centro Abajo Quijada Impasable el capitán Aguanta Feble Al medio Para el chino Canto A ver Qué buena pelota Le metió a Feble Centro Y estaba Quijada Para despejar Al cruce Quijada La tira para la banda El central Para pegarle Febles Y de nuevo Canto 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 Se acomodó En la raya Saca esa pelota Quijada Metieron para el zurdo Feble Va Feble Metió a la pelota Larga A la espalda De Ferreira Llegó para Blondel Van el área Bien Quijada Que anticipa La pelota Larga Vuelve a quedar La pelota Para el Monagas Sobre la banda Derecha Intentando salir Barberi La va metiendo Larga La bola Buscaba Febles A la pelota Larga Será Tiro de esquina Quijada Va a Barberi Metió centro Al área La saca bien El jugador Ruber Quijada Recupera a Linares Tocó para Ruber Quijada El Monagas Al servicio El Caracas Tocó por el medio Maybelio Falta Acuña Que no llega La perdió con Blondel La puso a correr La adelantó Blondel Va a quedar mano a mano Uno contra uno Se va a meter al área Viene Para sacarle la pelota El jugador Quijada Así parece Así parece Al terminar el torneo De Eder Farías Cambiará de colores Seguiría con 11K Tiene la pelota Para Lencinas El argentino Metió a campo contrario No llega Quijada Sin embargo Busca Blondel Quijada Ahora sí volvió Para sacar la pelota Metió para Ebelio Oscar González Metió al área Blondel Van el área Quijada Que llega Rechazo por el medio Levanta larga Hacia atrás Blondel Acompaña El jugador García Va Blondel Por la derecha Quijada Que le anticipa La mandó Barberi Al área Arriba Salta Quijada El de Maturí Pidiendo Javier García Prefiere meter Un cambio perfecto Ahora para Blondel Ahí está Blondel En el vértice La entrega de Blondel La tiene Quijada La hecha Quijada Ahora de pierna azul Va jugando Quijada Quijada De pierna azul Hacia arriba Buscando a Rieta La pegaba Rieta Somos sobre la izquierda Oscar González Allá va Alex La guayra Va Oscar Tiro al centro González Corta en el fondo Quijada Desesperado Monagas Para sacar esa pelota En el fondo La tiene Quijada Juega el zurdo Quijada Mira cómo dejó Quijada García llegó la línea Tiro al centro Tiro al centro Azúcar Hacia atrás No hay nadie Sacaba por allá Rubiño Quijada Entregó para Libeskin Libeskin Zapatazo largo Anticipación En el fondo De Quijada Avanza Gustavo Rojas Baloyes Baloyes Enfrente Quijada Va Baloyes Con el autopase La mandó larga Así llegó Baloyes Metía el centro abajo Primero Rubiño Quijada Para enviar la pelota Al tiro de Kina Y córner Anticipación de Quijada Fuerte ese balonazo Ebenio Hernández La cazó Elvin Aguilar Atención Abrió para Hector Lo buscó abajo Rubiño Quijada Ahora es Córdoba El que la tiene para Tátira Juega al medio Mal en la entrega Rubiño Quijada En la línea ecuatorial Secada con la pelota Intenta corregir Córdoba La tiene el Caracas Juega por el sector izquierdo Con Rubiño Quijada De pierna zurda Quijada Mete el centro No pudo impactarla Deja Vex Se la busca Vender Faria Rubiño Quijada Es el que se anima Ahora a meter la pelota De profundidad Aquí viene atacando El equipo deportivo Tanti Edgar Fernando Pérez Greco El que corrige Rubiño Quijada De nuevo Quijada Porque toca Ahí los centrales De Caracas Quijada Pelota por afuera Buscando la proyección De Linares Y va a llegar Linares Aquí el derechazo De Romero Gana de cabeza Quijada La aguanta por acá Luis García Quería meter la pelota Para Mérez Era buena la intención Balón que va arriba Estaba Quijada Para despejar El capitán Quedó golpeado El defensor central No chocaba Por ahí Quijada Para que maneje Facundo Peraza Dentro del área Rentería Con el rabito La termina sacando En el fondo Por allá Quijada Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información.com